¿Qué es el graffiti? Se denomina graffiti o pintada a un modo de pintura arte visual callejero por lo general ilegal o paralegal, que es generalmente realizada en superficies amplias de espacios urbanos, paredes, portones, muros y demás. También suele oscilar entre ilustraciones más o menos abstractas, hasta mensajes escritos de otras formas de intervención mediante la pintura, generalmente en stencil o aerosol. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cris. Espero todos se encuentren muy bien y sean todos ustedes bienvenidos a un video más. Aún sigo en la ciudad de Quito y voy a aprovechar para grabar otro video, porque no sé cuándo me devolverán mi moto. Hace un par de meses estaba pensando qué tipo de video poder hacer. Y se me vino a la mente, hacía unas preguntas a las personas en la calle, ¿de qué piensan sobre esto? Para muchos es graffiti, para muchos solo son rayones, para otros es vandalismo, para otros incluso esto es arte. Entonces tengo esa duda, tengo esa incertidumbre y voy a estar por la ciudad de Quito preguntando a las personas qué piensan sobre esto. Amigos del video de hoy va a estar buenísimo, quédense, suscríbanse al canal y ayúdenme con un me gusta. Los grafitis más antiguos de la historia fueron encontrados en territorios del Imperio Romano. En marzo de 1825, con 26 años, Caizelac emprendió un viaje en el que bordeó buena parte del Imperio. Acompañado únicamente de su perro, dejó su tag en iglesias, castillos, puentes de aproximadamente 120 pueblos y ciudades. Hola, a mí en lo personal me gustan mucho los grafitis y pienso que no es vandalismo porque hace que este lugar sea más vivo, tenga más energía, más alegría, entonces todo es como que alegra el lugar. A mí no me parece vandalismo, me parece que es un arte y todos, o sea, todos los que hacen grafitis me parecen que son increíbles artistas. Las personas que se dedican a esto deberían tener más espacios. Sí, porque siempre, o sea, nunca hay un lugar fijo, o sea, como decía yo, no sé si aquí sea legal o ilegal hacer grafitis y me parece que debería inclusive el gobierno fomentar esto, dar apertura a los artistas para que puedan hacer sus grafitis y también esto sea remunerado. Perfecto, ¿tú qué piensas cuando ves a la gente haciendo grafitis y los policías vienen y les molestan? Si es una manera de expresarse y hay otras personas que cometen delitos y no les dicen nada. Me parece muy injusto porque es una expresión, o sea, uno tiene derecho a expresar lo que piensa y el arte es la mejor manera. ¿Tú apoyas? Sí, totalmente. En Ecuador, el graffiti tuvo su auge a inicios de los años 2000, a raíz de la crisis bancaria que provocó una masiva migración hacia Estados Unidos y Europa. Los hijos de migrantes tuvieron una relación cercana con el movimiento del graffiti estadounidense y europeo y lo incorporaron a la cultura popular ecuatoriana. En cuanto a mi punto de vista, ¿es una manera de expresarte? Sí, correcto. ¿Es válido todo lo que pintan aquí? Para mí sí. Yo no sé mucho del tema y les voy a dar mi punto de vista. También me gustaría saber cuál es el suyo. Ok, nos encontramos en este lugar tan conocido que es la República del Salvador. Yo ya he visitado este lugar para otros videos. Miren, los bellos edificios que acompañan este bello lugar. Para mi punto de vista, eso es arte. Esto no es arte. Yo no sé mucho, ok, pero no le veo sentido de hacer este tipo de garabatos. Tengo entendido que estos son nombres de personas, incluso puede ser alguna dedicatoria o tal vez nombres de pandillas. Ok, miren, ahí hay un ojo. No sé realmente qué es lo que significa, pero en mi punto de vista, esto sí es arte. Vamos a hablar sobre esto. Esta imagen para mí sí es artístico porque me representa y me está transmitiendo algún tipo de sentimiento. En este caso, yo siento que tal vez me quiere transmitir el artista un poco de ira, tal vez un poco de enfado. Y los rasgos del rostro son muy bonitos. Se logra apreciar desde el color, los dientes, las expresiones faciales. Me parece que el artista que pintó esto es un capo, como dice ahí. Un tremendo capo. De hecho, puede ser él el artista, ¿no? Qué bueno, felicidades. Y este tipo de expresión también me parece fenomenal. Qué gran arte, cómo las personas logran pintar, cómo las personas logran dibujar esto. O sea, miren los trazos, miren esta imagen tan loca de un anciano, todo hipster. Me fascina, a mí me fascina. Y eso también está bonito. No sé qué dice, no logro diferenciar bien, pero está genial. Y en cuanto a este de aquí, creo que es de las guerras de las galaxias. No sé, disculparánme, no sé mucho de eso, no me gusta, pero está genial. Vamos a ver qué opinan las personas sobre esto. Bueno, yo creo que todo tiene una diferencia, ¿no? Por ejemplo, hay letras que en realidad se ven feo. Por ejemplo, estos dibujos que tienen diferentes tipos de líneas, colores, sombras, a mí me parece que es una expresión artística, ya que demuestran lo que es el sentir de la persona que los está realizando. Pero también hay otros que simplemente son líneas, sin sentido, grafos, como les dicen. Eso para mí no es arte. Pero como ustedes pueden ver aquí, estos dibujos, por ejemplo, este de aquí o este de acá, tienen diferentes tipos de expresiones. Por ejemplo, los colores y también la forma en la que están dibujados me parece algo que demuestra un sentir de la persona. Por lo general, el grafiti se lleva a cabo en paredes elevadas o muy visibles, a veces con un modo de marcaje territorial o de competencia por conquistar los espacios más audaces, de cara a la posible interrupción del dibujo por parte de la policía. Además, estas ilustraciones lastimosamente no suelen ser demasiado doraderas, ya que los espacios públicos son vueltos a pintar. Y esto, esto que está aquí, para mí sí es algún tipo de vandalismo. ¿Por qué razón? Voy a dar mi punto de vista. Porque está cerca a un establecimiento donde vienen muchas personas y muchas familias. Y esto en absoluto se ve bonito. Son rayones, son tachones, ni siquiera puedo entender lo que dicen. En lo personal esto a mí no me agrada. ¿A ti? Pero para poder entender un poco más sobre esto necesitamos saber la diferencia entre el grafiti y el muralismo. Esto radica fundamentalmente en el que el primero es ilegal, mientras que el segundo se realiza con permisos emitidos por autoridades, dueños de casas o dirigentes barriales. Según los artistas urbanos y muralistas, el grafiti y el muralismo son medios de expresión masiva que cambian el entorno en el que conviven. Bueno, mi punto de vista es que sí, para mí sí es un arte todo esto que está aquí, porque yo creo que es una manera de expresar lo que uno es también. Y más que todo los colores, representa, es como un sentimiento y también es llamativo, ya que la gente puede pasar por aquí, es como un lugar donde uno pueda sentirse cómodo, más que todo, ya que a veces las personas discriminan a las personas que expresan su arte en una pared. ¿Ustedes apoyan? Sí, apoyan. Yo en lo personal estoy a favor de que habiliten más lugares como estos. Pues realmente creo que estas personas no están haciendo nada de malo, simplemente se están expresando con un arte. Y el arte de estas personas es pintando, haciendo caras o expresar sus sentimientos de alguna manera. Ya empezó a llover, quito, arruinaste mi moto, pero no arruinarás el video del día de hoy. Por ejemplo, aquí tengo una gran duda. Me encuentro en una esquina cerca allá a la Río Coca y en esta casa está llena de grafitis, como ustedes pueden ver. Miren, eso sí yo no apoyo, porque realmente no sé. Si es que la persona dueña de casa autorizó esto, está genial. Pero solo imagínate levantarte una noche y ver eso en tu pared. Qué locura, o sea, yo pierdo la cabeza, ¿no? Pero este tipo de cosas sí creo que no está bien. Tiene que haber lugares específicos para poder hacer este tipo de arte. Existen tres grandes tipos de grafitis, aunque no hay un estudio formal de los mismos ni reglas demasiadas estrictas para su elaboración. Art Grafitis, Grafitis Público y Latrinalia. El tipo que hizo esto está realmente loco. Qué buen dibujo, la verdad. Qué imaginación, qué rasgos, qué guau. Miren, se les notan hasta las arrugas. Qué genial. Felicidades. Yo creería que sí está bien que lo hagan siempre y cuando no en las paredes de las personas, porque sí creo que es un poco molestoso. Se lo digo por experiencia. Levantarse un día en tu casa y ver que las paredes de tu casa están pintadas o que están hechos algún tipo de grafitis y que tú no lo solicitaste, sí es de mal gusto. Pero no por eso creo que las personas no tienen la oportunidad de expresarse. Creería yo que deberían hacer algún tipo de gestión para que este tipo de personas plasmen su arte en otras paredes. Hay un famoso artista urbano que se denomina Pitatán. Prudamente muchos de ustedes lo conocen. Él incluso ya ha hecho algunos murales para algunas grandes heladerías que están en algunos centros comerciales. Yo creería que todo esto está muy bien siempre y cuando respetemos los gustos de las demás personas. Amigos de CrisTV, espero que el video de hoy haya sido de su agrado, así como lo fue para mí hacerlo. Yo siempre digo que todos mis videos son buenos y emocionantes. Como les dije, tienen que ser fan de lo que hacen. Y para ti, ¿esto es arte o vandalismo? Déjame en los comentarios y no te olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!